Recording in progress Tenemos cuenta, señor secretario Cuenta, señor presidente Ha llegado a la Secretaría de la Comisión Una excusa del señor ministro de Relaciones Exteriores Que no podrá asistir a la sesión de hoy Por encontrarse por el país Bien, muchas gracias Mira, estamos Colega, estamos con Un problema de cuero porque estamos funcionando Con otra comisión en paralelo que es la de seguridad A la cual yo También tengo que ir Tenemos invitado don Álvaro Arevalo Que es el director General subrogante de asuntos jurídicos Para brevemente Nos explique el contenido del acuerdo Con la República Argentina sobre el reconocimiento Recíproco y canje de licencias De conducir Lo que vamos a pedir es abrir la votación Mientras así pueda El senador Moreira Consignar su voto Dígale al presidente que yo voy lo que termine Don Álvaro Don Álvaro Si nos explica brevemente En qué consiste el proyecto Y cuáles son los alcances Para la Cancillería Perfecto señor presidente Este acuerdo Sobre reconocimiento recíproco De canje de licencias de conducir Como es de conocimiento suyo Se encuentra en Y de la comisión Se encuentra en segundo trámite Constitucional Es un acuerdo Muy importante Del punto de vista De su Del beneficio práctico Que genera para Ciudadanos chilenos En Argentina Y argentinos en Chile De modo que es un acuerdo Que Va como muy directamente En beneficio En interés de las personas Directamente Nosotros tenemos Acuerdos de esta naturaleza Ya con Perú Con Bolivia Y nos faltaba Un instrumento De este tipo Con Argentina Tenemos también Con Corea Con España Con Ecuador Con Colombia Y son instrumentos Que sirven A la vida diaria De las personas Aquí El tratado Contiene dos elementos Muy importantes Uno es el reconocimiento De las licencias Argentinas O chilenas En cada uno De los respectivos países Durante un periodo De un año Un chileno En Argentina Puede utilizar La licencia De conducir chilena Y es reconocida En Argentina Por un periodo De un año Siempre y cuando Mantenga una situación Migratoria De tipo Transitorio Diría yo ¿No? En cambio Cuando El chileno O el argentino Adquiere una Condición Migratoria De residente Ya permanente Él opta A una modalidad Que se llama Canje Que es distinta A la anterior En el canje La persona En definitiva Por el hecho De que ya va Residir Con una condición Más permanente En Chile O en Argentina Opta A una licencia Chilena O argentina Ya no hace valer La propia Sino que Dado que Repito Como va a ser Un residente Permanente Va a obtener Una licencia Una licencia De conducir Chilena Propiamente Tal El argentino Y se va a someter A toda la Legislación Chilena Cuando tenga Que renovar Cuando se refiera A exigencias De edad O de Requisitos De Idoneidad Psicológica Etcétera Se va a someter En definitiva A la ley Chilena Y el chileno A la ley Argentina Dado que En el fondo Ya es un residente Permanente La Para quien Tiene una Asociación Transitoria Y duraba Por un año Y ahí operaba Para el argentino Su licencia Argentina En Chile Plenamente Válida Y viceversa En el canje Entramos en una Situación Ya más Permanente Y en consecuencia Se somete Cada uno De los Solicitantes A la Legislación Del país De residencia Y cada vez Que tenga que Renovar El carnet Se va a someter A la ley Del país Donde se produjo El canje Hay mecanismos Para Revisar La validez De cada una De las sentencias Hay Hay un Un Anexo Que establece Las equivalencias Y básicamente Señor presidente Yo creo que Esos son los elementos Más centrales Agregando El hecho Repito De que es Un instrumento Como no ocurre Con muchos Que tiende A beneficiar Muy directamente Al ciudadano Común y corriente Que tiene que hacer Este El uso De estas licencias De conducir Cuando se encuentra En otro Territorio Básicamente Eso señor presidente Es lo que yo Diría Como cuestión Fundamental Ahora Se excluyen Del reconocimiento Y del canje Las licencias Profesionales Esas tienen Esas tienen Otro Régimen Jurídico Aquí es la Licencia Del ciudadano Por decirlo Común Y corriente Que Atraviesa La frontera En un Sentido O en otro ¿No? También hay un Sí Presidente Que le voy a hacer Una consulta A propósito De las licencias Profesionales Porque Esto significa Que Los conductores De Transporte De carga De pasajeros Están excluidos De este Acuerdo Exactamente ¿Y cuál es Entonces ¿Cuál es la situación Con respecto a ello? Porque A mí Me ha manifestado Mucho interés Conversábamos Antes de iniciar La sesión Las Las organizaciones De Transporte De carga De pasajeros Porque hay una Hay un déficit Muy grande De conductores De conductores Profesionales Me refiero Sin duda Sin duda Con Colombia El El acuerdo Incluía A Los conductores Profesionales Y eso es algo Que En el caso Con Argentina Sería muy positivo Tener una Facilidad Por decirlo así A que Puede existir Ese reconocimiento Yo entiendo Presidente Que esta exclusión Obedece a que En el marco Del transporte Internacional Terrestre Los países Del Cono sur Americano Tienen un acuerdo Multilateral Que es Atit Que es el que Permite que Las cargas Traspasen Fronteras Fácilmente Y entiendo Que ahí Desgraciadamente No Nos habría Ayudado Alguien del Ministerio De Transporte Pero entiendo Que ahí Hay reconocimiento De Y eso se produce Fluidamente Todos los días En el marco Del Acuerdo De transporte Internacional Terrestre Y ahí Hay mecanismos De Validación De Licencias De conducir Entiendo Si Es efectivo Que existe La libre Circulación Y el reconocimiento A la conducción De No sé Un bus Que lleva Pasajeros De Chile Argentina Si el conductor Es chileno En Argentina Lo reconoce En la condición De Chofer Profesional Y a la inversa También Pero No es eso Lo que le estaba Planteando Pero como aquí Hay gente Que se puede Afincar En un lado O en otro Y en ese rubro Una facilidad Desde el punto de vista Del reconocimiento O canje Las licencias Podría ser Una ayuda Sobre todo El tema Nuestro Hoy día De que es la falta De conductores Profesionales Que viene ya hace años No es de ahora Pero viene hace años Y ha agravado Con esta situación De pandemia Es algo Que tiene muy Preocupado A todo el sector Pero a mí Me parece Presidente Que el hecho Que no estén Incluidas En este instrumento Que tiene Una orientación Bien específica No No es Por la intención De excluirlo Del procedimiento Yo creo que tienen Otros mecanismos De De reconocimiento De sus licencias En lo que es El transporte Propiamente tal Si Lo que usted Señala Cuando se Establecen En otro En el otro País Digamos Puede ser Distinto Pero ahí Con toda honestidad Presidente Desconozco La mecánica Específica Vamos a Entonces tenemos La votación Abierta No cabe duda Que es un proyecto Positivo Un proyecto Acuerdo positivo Senor Chagüero Primero Presidente Valorar este Proyecto De acuerdo Que ha sido Además solicitado Literalmente Por tanto Por la Cancelería Argentina También Por su Embajada Ellos han Recurrido A los Miembros De la Comisión De Relaciones Exteriores Para que este Proyecto Se pudiera Ver en tabla Finalmente Valoramos Que el Presidente Jorge Pizarro Lo haya puesto En tabla En ánimo De profundizar Nuestra relación Bilateral Con Argentina Es Interesante Saber Si es que Esto en algún Minuto También se puede Extender A las licencias Profesionales Porque Yo vuelvo A insistir Aún cuando Hay otros Mecanismos Creemos que La facilitación Particularmente Del transporte Terrestre Es fundamental Pensando Básicamente Que nosotros Tenemos En el eje Del Cono Sur En la mayor Concentración Del PIB En el Paso Binacional Dado Fundamentalmente Por 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 el Paso Entre Mendoza Y los Los Andes Que sin lugar A duda Es una Una expectativa Y sobre todo Pensando que Tenemos dos Proyectos Que están Caminando Uno El de Las Leñas Que Tiene 71 Kilómetros De Túnel Y también Agua Negra En la región De Coquimbo Que pudiera Potenciar Muy fuertemente La Salida De productos De Argentina Con puertos De llegada Yo quiero destacar Aquello Porque Sí En el caso De las leñas O sea El tramo No, no El tramo Completo Son 71 Kilómetros El tramo Completo Son 71 Kilómetros No, pero señalar Básicamente Es que no No, no Acá no Acá nosotros Tenemos Certeza técnica De hecho Te puedo decir 71,6 Y no es que Esté usando Acá Le puedo decir Que además Tenemos también Una necesidad Ineludible Porque nosotros Lo que estamos Ofreciéndole A Argentina Son puertos De llegada Chile Es una de las Economías más Abiertas del mundo Y le ofrece Argentina Destinos Puertos de destino En Asia Pacífico Donde Después Esperamos Después de que Podamos Avanzar En este En este periodo Legislativo Y antes de su término Poder aprobar El TPP Once Lo que nos haría Efectivamente Sostener que La concentración Del comercio Exterior Va a ser justamente En En el Pacífico Y por tanto Ahí nosotros Ofrecemos A los argentinos Puertos De llegada Simplemente Señalar Que Estamos Por supuesto Disponibles Para Aprobarlo Y ojalá Hay alguna solución También para Las licencias Profesionales Distintas Que facilite Justamente El traspaso De carga De un De un País A otro De dicho Muchas gracias Aprobado Por supuesto Muy bien A favor Lo tres por dos Pero tres por cero Perdón Muy bien Muchas gracias Don Álvaro Saludo a toda la gente De la cancillería Muchas gracias Presidente En su nombre Habiéndose cumplido El objeto De la sesión Recording Stopped